O farmeo, jarrasear un poco, pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede, gente. Cualquier cosa puede pasar en la parte de abajo, entonces bloqueando campos, justamente haciendo esto, Catiu, ¿no? Bloqueando el campo de aquí, pero también le puede costar caro, ¿eh? Tactic activado, solo assumption y se va a morir en la parte de abajo. Se muere el ogre a manos de este Visex, así que es otro kill más para los chicos de The Cut. Y esos tres kills que tienen son de justamente el Visex. Oh, la runa, ¿se la va a agarrar Pipi abajo? Sí, la runa de agüita para ti. Ya está, ya está, ya está. Ok, otro golpecito. Cuidado, Catiu. Vamos, 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 dice. Está Bigot. Cuidado, Kotaro. Ahí que no hay utilizado. Vamos a ver, por ahora comienzas a molestar también a Bigot. Fire Blast, multishot hacia atrás, entonces se retiran los chicos desde acá y lo pueden estar matando entonces a este Tuscar. Tuscar se puede estar muriendo un par de golpes más o el Tuscar. Tuscar, un golpe de la... Tenía que asegurar al final, se te iba Papu, le dice ahí Gudota. Y ahora sí, le dejas el kill, Kotaro, le dejas el kill, le dejas el kill a Kotaro. Se lo lleva y sí, es un double kill para este Ogre Magi. El... O que se vaya. Ok, Goshi utilizado. Sladin puede ahí molestar un poquito con una flechita, ¿ah? Corta, pero efectiva. Al final Magpato activa el Warcry, se retira. Llega Pingo a la parte de top. Utiliza el Crystal Novo, entonces está Crystal Maiden. Tugresito. Ahora Sebas también intenta hacer lo suyo y está campeando la runa. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! La destruye. Es que igual no tenías Watch Bokel y Sebas se va a morir. A manos de Pipi. Y ahora la siguiente víctima podría ser esta Mirana de Sladin. Avanza Bigot, entonces. Es level 3. Dos puntos en el tag team. Avanza también Pingo. Tiene Crystal Novo, pero... Tocotaro aquí. Sí, creo que Kotaro se puede estar muriendo. Ya lo encontraste. Crystal Novo ha utilizado. Snowball. Tienes el tag team. Los I Shards, encierras. Ghost y Multishot, pero no es suficiente. Llega Sebas. ¡Épale! El Rolling Thunder por parte del Pangolier. Al final tiene que retroceder simplemente. Es que si va a línea, prácticamente es morir. ¡Oh! Lo matan a Sebas. ¡Ay, ay, ay! ¡Dakad! Ya está, ya está. Ok. Se llevaron tranquilos los chicos de Infamous. Están tirando en la parte de mid, muchachos. Vamos a ver en la parte de abajo. Se puede estar muriendo entonces este Ogre Magi. ¡Pipi! Con un Killing Spree. Y nuevamente, lo reitero, están con una... La farmeando. Fue loco. Ya está. Snowball. Y creo que Kotaro se muere. Se va a morir. Se muere Kotaro entonces a manos de Pipi. 3 a 8 el marcador, señores. Vamos a ver en la parte de mid. Oscar está junto a Sladin. Pero es otra rotación aquí de Pipi, ¿no? Así que está aprovechando muy bien este Lash. Bueno, se está acercando bastante a la Bloodthog. De nuevo. Ahí está Oscar. Ravash disponible. Vamos a ver si quieren irse sobre este Lash. Ravash. Flecha. Pero será suficiente. Star Storm también utilizado. ¡Pipi! Pipi se muere. Entonces a manos de Oscar sigue la pelea de nuevo. Llega también lo que viene a hacer el amigo Sebas. Para la semilla de la serenidad no es suficiente. 5 a 8 el marcador. Al fin logran matar. Creo que se hubiese quedado acá farmeando. Se va a la jungla nomás, tranquilo. Ya está. Ya está. Ok. Lo van a matar entonces. Este sería un buen kill, ¿ah? Tiene buena racha. Sí. Matan entonces a este Visage. Pero llega rápidamente también el amigo Mapato. Lo quieren matar a este Ogre Magi. Rolling Thunder sigue haciendo efecto. Otro golpe más. Cuidado. Wild Rose Punch utilizado. Lo matan a Katio. Y ahí está. Freezing Feet. Let it go. Let it go. Por parte de Pingu. Dos bajas por parte de los chicos de Infamous. Solamente pierden al Visage. La escuadra de los chicos de The Cat. Mete el smog el equipo de The Cat. Muy bueno. Porque justo cuando pierde la ventaja de Rocham. Pero acá han de repipe la línea de medio. Lo van a volar. Un stun. Un disable. El gas lo termina conectando. Y no tiene manera de sobrevivir. Prende el Blob Stone. Pero no es suficiente. El resto del equipo estaba a la vuelta de la esquina. Pero el único que faltaba en la ecuación es Visage. Van a encontrarse con Pingu también. No logran frenar el TP. Tenía mejor visión en esta parte del mapa el equipo. De The Cat. Y esto me refería. ¿No? Un Eul por ahí le hubiera permitido intentar llegar a la BKB. Porque la Daga desde que la ha comprado. Pues no. No sé. Bueno. Tampoco es que haya pasado mucho tiempo. ¿No? Tier 2 en la línea de medio será para lo siguiente. Para el equipo de Infamous. Que aún tiene el Ravage para poder forzar una pelea. Draw Ranger también ya golpeando durísimo. Se encarga muy rápido de la torre. Hay un TP de respuesta de Les Ben. Debería venir con BKB. Si no. No sé por qué. Complicado. Fortifica la torre Tier 2 en la línea de medio Infamous. No. De Cat. Llega. El Stun. El Gash. Conecta. Crystal Maiden. Frostbite. Desde atrás. Draw Ranger mantiene el castigo con el Multishaw. Dejando bastante maltratado aquí al Tuscar. ¿No? En la parte inferior. Mientras tanto. Al parecer la tentativa de pelea. Porque Ball. Se queda solo. Y va a morir. La pregunta es a manos de quién. Soul Asunción. Y es el Swashbuckle de Sebas. Quien se asegura la baja. E incontrando un poquito más el ritmo de juego. Pipi queda solo en la parte inferior. Y hace pipi acá. Pipi. Pipi. Es la de no haber. Ladro Ranger y el resto muy de cerca. Donde rebele. No creo que pueda matar mucho a Sebas aquí. Se da cuenta de que su posición está comprometida. Así que. Nadaga ahí hacia atrás. Right click. TP. Respuesta. Swashbuckle. Flacha. Perfecto. Pipi. Ahí está. Ahí un poquito comprometiendo a su equipo. Él es el héroe más importante. Porque. TP. Outpost. Entonces ven. Fuerza de Dios. Termina conectando. Robach en cualquier momento. A punto de acercar la cabeza de Gudeta. Se regalan los dos supports del equipo de Infamos. Y estoy incapacita de pelear. Pero entra Robach a la defensiva de la mano de Oscar. Dror Ranger quiere pelear. Coloca el gas. Esber avanza. No ha necesitado quemar la BKB por ahora. Así que es una muy buena contra iniciativa del equipo de década. Aprovechando la confianza de Infamos al poner sus dos supports a controlar el Outpost. Vamos a ver. Ojo. Minos en aprietos. El gas conecta. Minos. Es un objetivo de valor importantísimo. Tres segundos para el Shadow Blade. No tienen misión encima de él. Y quema la BKB. Scors MacDuck. Al día de cuentas Oscar termina aguantando el tirón. Y aparece también Sebas. Mantiene presión encima del enemigo con el Rolling Thunder. Inhabilitando a dos. Y haciendo que les ven. Termine malgastando la BKB. Sí que al final de cuentas. Decad no logra el intercambio que estaba buscando. Si logran forzar un par de habilidades. Minos quiere buscar algo más. Otra vez en medio. Tuscar. Warro Sponge. Presionamos. Right click. Va. Right click. Viene. Aparece Scors MacDuck. Sin fuerza de Dios. Podrá matar. Aguanta el tirón. Draw Ranger rápidamente. Damos la vuelta. Mantenemos al Raikki. Lesplug. Termina cayendo Minos en un Killing Sprite. Y se le sale de control esto al equipo de The Cat. Se acaba de comprar el Tuscar. La fiesta sigue. Oscar. Anchor Smash. Los Anchor Smash. El Shield Crash en la virita. No tiene manos. Scors MacDuck solamente le queda right click. Pero no puede. En contra de Sebas. Lucky Shot tras Lucky Shot. Menos. Termina aguantando el tirón. Coloca. Quemarropo. Multi Short. Es el Dolly Kill para la Draw Ranger. Tres son las bajas. Cuatro porque Ball queda rezagado. La Crystal Maiden desde atrás. Solamente puede ver mientras su equipo queda salvajemente ultrajado. E Infamous demostrando marcada superioridad. Así en esta partida asegura casi un Team Wilde. Recuperar su territorio en la parte superior del equipo de The Cat. Muy de cerca bajo el efecto de Moonlight Shadow. Encontramos Maiden. Mirada. Cuidado. La flecha con Ita. El Snowball también. Udote en peligro. The Hunter está un poquito lejos. Así que la primera baja termina sin encima de su cuerpo. Pero acaba de llegar la sandía. Cuidado. Pingüe en peligro. Gash conecta. Un golpe a distancia de Draw Ranger asegura la baja. El resto del equipo de The Cat quiere forzar la pelea. Para lo cual Crystal Maiden se compra. Vamos encima de Visas. Ralentizado totalmente. Bobash. Para que no puede escapar es el Dolly Kill. Para Minos. Mientras tanto en el Backland Scorch Magdaf. Frena fuerza de Dios. También el Gash ha hecho junto con la BKB. Pero no hay HP. No hay vida. No hay mana. No hay kill para Oscar. 3 por 1 el intercambio. Porque se tuvo que comprar aquí Udota. Pero nada que hacer. Rochane está disponible. Segundo en la partida. Súper sencillo para el equipo de Infamor. Superior por Draft. Probablemente. Como lo mencionábamos. Falta un poco de control. Para que realmente el Rack quede habilitado. También un poquito cuestionaré la itemización. Desde mi punto de vista. Si me lo preguntas. Uy Slavin. La pone. Y la coloca encima de la Crystal Maiden. Esa lo va. Mientras tanto. Chabas. Viene para el remate. Otro kill más. No le cuela una al equipo de ADKD. Y con el Roshan encima de mí. Nos hará matarlo. Una labor complicadísima. Tomamos el C de Barracas entero en la parte inferior. Así que bueno. Se aferra algo el equipo de ADKD. Aunque no sé. Pero vamos a esperar. Esta es la última. Mete el smog del equipo de ADKD. Oscar lidera en la línea de medio. No tiene Ravage. Pero 20 segundos sin contando. Fortifica ADKD. No sé si vayan a poder buscar el ángulo. Pero tienen que intentar. Una vez se balancen en contra. A Draw Rangers es que lo hacen. No sé si la vayan a poder matar. Y si lo logran. Tienen que hacer una segunda vez. Pango espera en el backline. Es vez busca. Quiere iniciar. Tiene la daga. Pango tampoco va a ser tan difícil de poder controlar. Avanzamos terreno elevado. Medimos el Rolling Thunder. Cuidado. Budota posiblemente termina intentando tantear el gang. Ya son conscientes. Sale el Roller. Sale el Rolling Thunder. Y encontramos la apertura. Uuuuh. Les comen el mandado al equipo de ADKD. Mientras tanto. Draw Rangers se enfoca en Visage. Utiliza Silent Asgrave. Y por ahí. Se enfocan encima de la Crystal Maiden. Forzaff de manera defensiva. Pero Minos también tiene que bailar. Va a volar. Dos autoataques por atrás. Fuerza de Dios. Encima de Slade. No están kiteando. Scratch Magdaq. No puede matar a nadie. Regeneramos con el Meccan. Baco la BKB. La fuerza de Dios prendida. Minos Thunder Raik. Y tiene que intentarse refugiar el rango de la torre. Pero Robash. De la mano de Oscar. Le termina frenando la energía del equipo de ADKD. Es el Ultra Kill. Para Minos. No hay rampas. Porque el SRAG está en otra. Y en su mano a mano. En contra del Pango Shield Crash. Conecta. Se basco en el Roller. Rampage para Minos. Una flecha más. Cinco son las bajas. En famoso. Ya en casi 30 minutos la partida. La serie. Bueno, la serie. La primera partida de esta serie. Con un marcador de 1 a 0. Por ahora mis amigos. Súper cómodo para Info. Y eso que.